Y hoy estoy desde la ciudad de Armenia visitando un sitio que además es insignia aquí en el departamento del Quindío. Se trata del Museo de Oro Quimbaya, un sitio que nos va a ayudar a recordar y a revivir nuestros antepasados y toda la tradición de un grupo muy importante indígena, los Quimbaya precisamente. Hoy solamente me va a acompañar mi bubucela porque mi mochila se ha quedado en uno de los casilleros por seguridad y eso me parece súper bien. Ya saben que esta es una buena invitación para todas las personas que van a estar disfrutando del Mundial Sub-20 en el Eje Cafetero para que recorran este lugar que es mágico y lleno de muchísima tradición indígena. Nosotros vamos a empezar nuestro recorrido. Cuando estamos participando de una fiesta de fútbol como el Mundial Sub-20, muchos nos pintamos la cara y parte del cuerpo para apoyar a ciertos equipos que están dentro de la fiesta de fútbol. Los Quimbaya tenían esta práctica desde hace muchísimo tiempo, esto para festividades y también para distinguir ciertas comunidades de otras. Los extranjeros que vengan a este lugar no van a tener ningún problema con la traducción porque van a encontrar guías como estas o si no los textos en simultáneo en los diferentes recorridos del lugar del Museo de Oro Quimbaya. Una de las actividades más importantes que tenía precisamente la comunidad de Quimbaya era la orfebrería. Por ejemplo, este casco de oro hacía parte del ajuar funerario de las personas más importantes que tenía la comunidad. En esta sala encontramos también otra comunidad muy importante, los Envera. Acá hay mucha mitología para contar. Una de las historias es que el dios supremo, Karagavín, tenía el mundo en su mano derecha y cuando quería descansar lo ponía en su mano izquierda. Así temblaba la tierra, como seguramente temblará cuando se dé el pitazo oficial y el balón empiece a rodar en la fiesta más importante de fútbol, el Mundial Sub-20. Por respeto a todas las tumbas que aquí yacen y por respeto a todo lo que encontramos aquí, no vamos a poder tocar la bucela. Sin embargo, los tenemos que invitar desde el departamento del Quindío, el Museo de Oro Quimbaya, también considerado como Patrimonio de la Humanidad. Gracias a la UNESCO nos tenemos que despedir. Bueno, sin antes recordarles que tienen que venir a este cafetero no solamente a disfrutar de la fiesta más importante del fútbol, sino también a disfrutar de lugares como estos que nos recuerdan la tradición y la cultura de donde venimos. Ya saben, turismo arqueológico, turismo de Quimbaya, un anfitrión más de la Copa Mundial Sub-20. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!